¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Tita, gracias por estar aquí. ¿Qué creen? Que hoy les traigo un sorteo. ¡Yay! Estamos de sorteo. Este sorteo es un sorteo back to school. Este sorteo es internacional. O sea, sé que donde quiera que tú me estés viendo, tú vas a poder participar. Quisiera hacerles este sorteo porque ahí viene el regreso a clases. Quizás tú necesitas algunos zapatos, útiles escolares, mochila. Quizás tú vas a entrar a la universidad y quieres como un outfit nuevo. Pues quizás este dinerito te pueda servir de algo. El premio es $60 dólares. $60 dólares para una sola ganadora. O si tú no quieres los $60 dólares, también puedes optar por esta tarjeta prepagada con $60 dólares de la tienda Sephora para que te compres el maquillaje que tú siempre has querido, la base, las sombras, lo que tú has querido con esta tarjeta de $60 dólares. Tú vas a escoger o los $60 dólares en efectivo o esta tarjeta prepagada con $60 dólares. Lo más padre de este sorteo es que al menos el dinero en efectivo, que son $60 dólares, les va a llegar inmediatamente. Les voy a estar poniendo un pequeño video en YouTube para darles a conocer quién es la ganadora. Inmediatamente que esta chica o chico se comunique conmigo. Al siguiente día le voy a depositar su dinero. Este sorteo comienza el día de hoy, 19 de julio, y termina el 9 de agosto. Solamente tienen tres semanas para participar. Así es de que suerte, suerte a todas. ¿Quieres ver cuáles son las reglas para participar en este sorteo? Pues quédate aquí que te las voy a estar mostrando. Para comenzar, regla número uno. Estar suscrita a este canal. Segunda regla, tienes que compartir este video en cualquier red social. Me tienes que dejar en donde lo compartiste. Solamente voy a estar aceptando un comentario por persona. Tercer regla, tienes que darle like a este video. También me tienes que seguir en Instagram. Y si tú eres menor de edad, que le pidas permiso a tus papis. Porque va a ser un dinero en efectivo que yo te voy a estar mandando. Y pues no queremos confusiones. Así es de que si tú eres menor de edad, por favor te pido que les digas a tus papis. Que vas a participar en un sorteo y quizás tú seas la ganadora. Estas reglas son muy, muy simples. Les voy a dejar toda la información de todas las reglas. Solamente son cuatro reglas que tú tienes que estar siguiendo. Los demás son pasos que tú ya sabes que tienes que seguir. Entonces es bien fácil participar. Recuerda que solamente puedes participar una sola vez. Dejarme un solo comentario. Suerte a todas chicas. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!